Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y listos, men, porque ahorita, de momento, no quiero ver nada más de la Torre Celestial, ni la Torre Infernal, me tienen hasta la madre. Las dos irán huevos para las dos, huevos, huevos, huevos. Vamos a... hay muchos eventos ahorita, pa, yo lo había visto, men, mira. Ok, primero este de regalos de aniversario, pa. Se me van mis friscas gratis, o no se quedan, men. Yo creo... vale, yo creo que hay friscas gratis. Y vi uno, pa, que se ve muy interesante, se llama Rebelión de las Máquinas, men. No sé qué es, pa. Solamente se puede jugar una vez. Llámame loco. Pero yo creo que vamos a necesitar crítico para eso. Llámame loco si quieres. Yo creo que vamos a necesitar... porque máquina, metal, crítico, máquina. ¿Comprendes? Entonces, pues hay que ver, pa, hay que ver qué hay allá. Nada más déjame aquí, farmear tantito, chuki, farmeo... Men, la película de los Five Nights at Freddy's no ha salido, ¿sí? Porque yo hace rato vi un tráiler, pues ya salió y nada más están mamando. Porque yo he visto, men, que últimamente, si no las... si no las ido a ver, güey. O si está en un servicio de streaming, güey. Yo qué sé, el HBO o algo así. Este... te la ponen, güey, el tráiler, pero literalmente ya lleva ahí siete días, men. Entonces, está curioso, pa. Reinicio forzoso uno. Men, eso es ingeniería en sistema y en tips. Así de apágale y préndela, carnal. Así es el reinicio forzoso, men. Apágale y préndela. Aprítale el botón. Yo sé que no traigo nada contra... Sí, sí, es cierto, no traigo nada contra máquinas, men, no memes. Podría tardarme diecisiete días en... Oye... Oye... Abre tus ojos. Siento que va a ser un colosal, ¿no? No, no creo, no creo. No, no creo, no creo. A ver, voy a llevar este pa porque el del... Es el nivel uno, así que el del letredito se lo debería poder pasar solo, ¿no? Pero dice nivel uno... Me suena mucho a que fuera un colosal máquina, ¿eh? Pero no, no creo, no creo, no creo que sea eso. ¿O sí? Míralo. Es un colosal. Sale una viborita. Colosal, carnal. ¿Tú puedes, hermano? ¿Tú puedes? Pártale la chucha. ¿Tú puedes, pa? Ah, te dije, men, te dije. Yo confiaba en mi causa. Yo confiaba en el pana este. Se rifo, sí. Podría pasar todo el día viendo tickets. Ay, da tickets, güey. Pues pinche y premio todo estúpido. Pues a ver el concurso, pa. Concurso de tiempo y fortuna. Confía en tu suerte. Al chile yo siempre he sido suertudo. Menciéndote, Franco, pa. Siempre he sido muy suertudo. Muy, muy suertudo. No sé muy bien por qué ha sido la vida conmigo, pero... Pues, ¿qué quieres que haga, men? La suerte está de mi lado, carnal. Así es la vida. Tun, tun. Ojo, ojo. ¿Y eso? Hay una puerta, men. ¿Trenecito? ¿Qué hay ahí, hermano? Nada, nada, man. Yo pensé que iba a ser una PlayStation, el Xbox One. O algo. Bueno. Enemigos. Así es la vida, pa. De repente tú crees que algo va a ser genial, pa. Y fum. Son solo enemigos, pa. Que te quieren ver caer. Tú, tú, tú. Final desbloque. La puerta se abre. A ver. Ay, perro. Y esto... No mami. Güey, ¿eso qué? O sea... O sea, que te puede tocar un nivel donde te madrean. Ahí estamos de acuerdo en que no pude hacer nada, ¿verdad? No se podía hacer nada. O sea, que te puede tocar un nivel en que te madrean y otro en que no. O cómo funciona. Porque fue como que te puede tocar el premio. O te puede tocar una verguillada, ¿no? Y me tocó la verguillada. Me fundaron, carnal. Pero según yo, debería ser como que... O te puede tocar la... O no. A ver otra vez, men. Porque mira, si se puede pasar eso, ahorita me lo puedo volver a pasar, ¿no? O sea, ahorita puedo volver allá. Y el mismo nivel va a seguir ahí, men. Hay que calarle, hay que calarle. A ver qué. Fion, Fion, buenas tardes. ¿Y qué darán de premio? A ver. ¿Qui? Sí. No mames, otra vez. ¿Pero qué se supone que haga, güey? O sea... A ver, algo contra N es que sea barato. A ver, si te fijas, men. Nunca pude tirar nada. Bueno, es que todos mis destos son carísimos, pa. No, no podrá tanquear. No, no. No, no. Espérame. A ver, van, da uno y ya, güey. Porque estoy gastando... Honestamente, estamos gastando energía a lo güey. Entonces, yo supongo que entonces siempre va a salir el maldito oso, ¿no? Supongo. No sé. Pero yo supongo que siempre va a salir... Pero entonces la pregunta que yo me hago, güey. ¿Qué chingado se hace? O sea, ¿cómo lo...? Ah, y Menso, tenía que traer el... Se me olvidó el trenecito. ¿Puedo huir? No, ya no. Bueno. Tal vez la piedra se fune al oso. ¿Creen que una piedra se pueda fune al oso? Yo creo que sí, ¿no? Le veo sentido, carnal. Le veo sentido. Yo creo que sí puede. Si se cicla rápido, pues si se cicla lo suficientemente rápido. Ok, ya está esto. Ya está esto. Ah, y sí, un voz final. Ok, ok. Hay que estar muy preparados, men, para lo que sigue. Maldito oso, te voy a partir tu mano. No, 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 seas estúpido, men. Oigan, ¿alguien tiene algún consejo o algo así? Para pinche concurso horrible. Te espero un premio. Esta. Aquí está tu premio, Orlando. De consolación, por ser tapete. ¿Cómo se supone que se hace eso, güey? El chile no en semana de plata. Las torres, desafío de octubre, cocina. Yo no quiero jugar a eso, güey. Me están humillando, mi feo. No sé. Ah. Ah. Nasi, Gorenja. Vamos a un Cani Legends, men. Tengo que ir aquí. Ya no tengo... No tengo... ¿Cómo se llama? A ver, pa. Puse muy rápido la pared. Lo cual pudo haber sido una... Bueno, no puse la pared. ¿Qué se hace ahí, güey? Es demasiado pronto. Concurso de tiempo y fortuna. Hay algo aquí implícito. Algo se está... Confía en tu suerte. La puerta está sellada. Tras la puerta. Cielo o infierno. ¿Ves? Cielo o infierno, güey. O sea que te puede tocar un buen nivel o uno malo, men. Pero no me ha tocado nunca el buen. Nunca me ha tocado el bueno, carnal. Vamos a atorrarse el infernal para piso 2. Men, todo es bien caro, güey. Siento energía. No tengo liderazgos, men. ¿Se pueden comprar? No, ¿verdad? Liderazgos, ¿no? Bueno, vamos al piso 2 de esta cosa, guachín. No manches, banda. Yo estoy harto. Yo estoy harto de mi mala suerte. Para puro infierno. Yo estoy seguro. Bueno, no estoy seguro. Pero estoy casi seguro que ese nivel no se puede pasar. O sea, si te toca el oso, ya mamaste. ¿Ya mamaste? Creo, eh. Creo. Tal vez a ustedes digan. No, Orlando. Si tiras esto rápido. Si tienes un gato... Oye, si es cierto, men. Si tuviera gato combos de... Hay gato... Investigaciones. ¿Cuál era? Hay un gato combo, güey. Que haga que sus gatos estén listos más rápido. Yo creo que sí, ¿no? Si tuviera uno de esos, pa. Y podría tirar rápidamente... Algo que vaya rápido y haga da magia, pa. Un este chuchú o algo así. Lo podría tirar rapidísimamente, men. Podría ser. Porque, mira, si... Si no te bajan la vida de la base, güey. Mi base tiene 172 mil. Y el oso cuando llega quiere decir que le ha pegado... Yo creo que como 80 mil por golpe o algo así. Entonces nada más llegar ahí... Ya es GG. O sea, no es como que haya posibilidad de que te lo pases. Es GG automático. O sea, o te funas el oso antes, men. O ya es GG. Pero para funártelo antes... ¿Qué hay acá atrás? El güey del concurso. Yo siento que te puede tocar un buen nivel, eh. Pero no me ha tocado ninguno. Porque la vida hoy no estuvo con... Digo, la suerte hoy no estuvo conmigo. Pa, sí es la suerte, pa. Es una culera a veces. Y otras veces no. Entonces, ahí... Ahí esté a un buen evento, men. La gente está mami mami con que consiga fondos, men. Y yo, ¿de dónde quieres que me lo saque, güey? Del culo. No se puede. Aparte, se me cerró la página donde tenía la semilla, güey. Y la tengo que volver a buscar. Aunque sí tengo la foto, entonces tengo mi semilla, pa. Pero se me cerró la página. Entonces tengo que volver a buscar la página. No me acuerdo cómo se llama. Luego la busco. Ahí nos vemos, bandabay, chachop. Este, la suerte no estuvo conmigo. Pa, ¿qué quieres que te diga? Me salió un oso siempre. Lo odio ya. Voy a tener pesadillas con ese güey.